La primera es relacionada, no sé si usted ya tenga informe de la entrega de las becas de educación media superior. Señora secretaria, le traigo a usted una pregunta. Ya sabe que todo lo que yo le he compartido es sin ningún lucro. Víctor nos ayuda mucho porque tiene una plataforma en YouTube en que informa a los beneficiarios de todos los programas del gobierno de México. ¡Felicidades! Puede ser mucho, presidente, igualmente. Víctor Vlogs. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. El día de hoy, 13 de septiembre del 2023. Y bueno, amigos, con las buenas noticias el día de hoy, desde el Estado de México, desde Palacio de Gobierno, desde allá, desde Toluca. La maestra Delfina da a conocer, por fin, cómo será el logo de su nuevo gobierno, impulsando la transformación, por fin, en el Estado de México. Y bueno, también, presentando a la gente que la acompañará en este sexenio. Y también, pues vamos a escuchar lo que el presidente López Obrador comentó el día de hoy en la conferencia matutina, donde le da relevancia e importancia la toma de posición que el día de mañana estará realizando desde el Congreso Mexiquense, amigos. Pero bueno, antes que nada, amigos, les pido, por favor, a todos ustedes que nos echen la manita para compartir este video, para que la gente se entere y, obviamente, pues comparta el canal y se suscriba también a nuestras redes oficiales. Y bueno, amigos, miren, les quiero mostrar, entrando ya a la información, les quiero mostrar esta foto que tuvo la maestra Delfina, una reunión con Horacio Duarte. Recuerden que Horacio Duarte, pues obviamente, acompaña a la maestra Delfina a Palacio Nacional. Y bueno, pues aquí, comentando en su post, dice, saliendo de una muy productiva reunión en Palacio Nacional, a la que me acompañó el licenciado Horacio Duarte Olivares. La colaboración y la coordinación con el gobierno de México es esencial para lograr la transformación que requiere el Estado de México. Y bueno, pues ahí está la foto afuera de Palacio Nacional. Me imagino platicando con el presidente de la República. Y bueno, vamos a escuchar lo que dijo el día de hoy el presidente en su conferencia mañanera, amigos. Recuerden que el presidente se tomó un día por el tema del traslado del día lunes, que, como ustedes saben, pues no es tan fácil ir y venir de Chile, sobre todo. Y obviamente, pues el presidente el día de hoy se presentó en su conferencia mañanera. Y esto dijo al respecto sobre el tema de la toma de posición que el día de mañana ocurrirá desde el Congreso mexiquense. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador sobre este tema. Mañana es muy importante que va a tomar posición la maestra Delfina Gómez Alvarez en Toluca. Y voy a estar en la tarde, a las seis de la tarde. El día 15 a las 10, 11 de la mañana vamos a inaugurar el insurgente, el tren. Bueno, ya están todos los trenes, nos falta terminar un tramo de vía. Pensamos que para diciembre está toda la obra civil. Desde Toluca hasta la Ciudad de México. Es un tren rápido, moderno. Hoy se va, perdón, el 15 se va a dar a conocer el costo. Le va a ayudar mucho a la gente, sobre todo a los trabajadores, para trasladarse a la Ciudad de México. Bueno, eso fue lo que dijo el presidente López Obrador, amigos. El día de hoy en su conferencia matutina es relevante e importante. Y bueno, amigos, nada más para que vean, nada más para que vean. Y bueno, ustedes también opinen al respecto sobre este tema del nuevo logo que estará utilizando la administración de la maestra Delfina Gómez Álvarez, encabezando la 4T. ¿Qué les parece el colibrí que se ve ahí en el atril que ustedes están viendo? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Coméntenos, amigos. Ahí está este colibrí que lo estará ocupando la maestra Delfina para la administración que desde el 16, porque todavía el 15 de septiembre, pues Alfredo del Mazo dará el grito de independencia desde Toluca. Y bueno, pues aquí está el logo que estará utilizando el Estado de México. Recuerden que mañana por la tarde y por la mañana el presidente López Obrador estará en Toluca. Primero en el tema del tren, el insurgente, como lo acabaron de escuchar, que se estará inaugurando. Y después, por la tarde, estará ya la toma de posesión de la maestra Delfina desde el Congreso Mexiquense. Pero bueno, vamos, vamos a escuchar lo que el día de hoy compartió la maestra Delfina. Y obviamente, amigos, les vuelvo a comentar, presentó al gabinete que la acompañará en su administración y la presentación de este nuevo logo mexiquense rumbo a la transformación en el Estado de México. La 4T se encuentra presente. Vámonos, amigos, bienvenidos a todos. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Échanos la manita, amigos. No sean malitos, compartan el video. Y vámonos rápidamente a lo que sucedió. El día de hoy, desde Toluca. Señoras y señores, sean tan amables de ocupar sus lugares. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación, así como a quienes nos ven a través de las redes sociales. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Con un fuerte aplauso, le damos la bienvenida a todos nuestros invitados especiales. Sean tan amables de ocupar sus lugares para disfrutar a continuación del video. Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Una nueva esperanza. El cambio verdadero por el que tanto luchamos. Por el bien de todas y todos. Primero los pobres. No robar. No mentir. No traicionar. En el Estado de México, a partir de ahora, el pueblo manda. Estos son nuestros valores. Y los haremos valer. Dándole voz a la gente para recuperar su confianza y la grandeza de nuestro Estado. Porque el poder emana del pueblo. Juntas y juntos seguiremos haciendo historia. No más corrupción. Nunca más los privilegios. El cambio, por fin, ha llegado. La transformación que tanto anhelamos. Y con ella, el poder de escuchar, trabajar y resolver. El poder de soñar y hacer realidad nuestros sueños. Con valor. Con amor. Con alegría. A la luz de un nuevo día. El poder de servir. Gobierno del Estado de México. Hace uso de la palabra el maestro Horacio Duarte Olivares. Con permiso, gobernadora. Queremos dar la bienvenida, en primer lugar, a todos los miembros de los distintos y diversos medios de comunicación. Agradecer su presencia en este mensaje que el día de hoy brindará la gobernadora electa al pueblo del Estado de México. Agradecerle, sean el conducto para que los mexiquenses, mujeres y hombres libres reciban este primer mensaje en la víspera de la toma de protesta de la maestra Delfina Gómez Álvarez. El día de hoy también estaremos presentando lo que es la imagen institucional del gobierno del Estado de México, que sintetiza los valores que caracterizan a quien ahora encabezara los esfuerzos del Estado de México. con la frase, el poder de servir, busca acercar al gobierno, a todas las familias, a todos los ciudadanos, a reconocer el valor que tienen nuestras culturas, nuestro Estado, sus regiones, la parte urbana, la parte rural, nuestra gran capital que es Toluca y todos nuestros 125 municipios. Queremos también destacar que con esta imagen que hoy presentamos vamos a reiterar que la austeridad, la sobriedad, la institucionalidad y la presencia de los valores por los que la maestra Delfina Gómez ha luchado estarán presentes en este gobierno que comenzará el próximo 16 de septiembre. Por eso nuevamente muchas gracias a todas, a todos por su presencia, su asistencia y que esta nueva etapa del Estado de México sea para bien de nuestro Estado. Enhorabuena y muchas gracias gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez y a continuación vamos a ver ya el video de la presentación de la imagen institucional del gobierno. ¡Gracias! ¡Gracias! El poder de servir Gobierno del Estado de México Pues, esa es la imagen institucional que a partir del próximo 16 de septiembre estará distinguiendo las actividades del gobierno que encabeza la maestra Delfina. Muchas gracias a todas, a todos por su presencia y ahora hará uso de la palabra la gobernadora, la maestra Delfina para la que han pedido un fuerte aplauso. Buenas tardes a todas y a todos ustedes. Quiero hacer énfasis en agradecerle a todos los medios de comunicación que hoy nos acompañan y que estoy segura que esta va a ser una de las muchas reuniones, no solamente de información, sino también de recusarlos en su momento porque nos interesa mucho tener una relación muy estrecha entre gobierno estatal, medios de comunicación. Por ello, hago ese reconocimiento a todos ustedes y quedando a sus órdenes también para fortalecer esa comunicación. De igual manera, también quiero agradecer a todos los que nos están viendo a través de las diferentes redes de comunicación. También agradezco ese valioso esfuerzo que se hace para que nuestra comunidad, nuestros mexiquenses tengan la oportunidad de estar informados de qué es lo que hacen sus autoridades, qué es lo que hacen a los que los representan y a los que tienen que trabajar arduamente para lograr una justicia y una mejor calidad de vida en nuestros ciudadanos. Y al mismo tiempo, agradezco a los invitados especiales y a todos aquellos que por alguna situación no pudieron venir, pero que también nos están viendo a través de otros medios, pues sean cordialmente bienvenidos y muchas gracias. Saludo de manera muy especial pues aquí a nuestros compañeros que están en primera fila que ahorita daremos, algunos de ellos van a ser los que van a tener alguna función dentro de una secretaría. Y quiero agradecer a nuestro compañero, el licenciado Horacio por el esfuerzo que ha hecho en coordinar los trabajos hasta este momento que ha sido coordinador y aquí también a nuestro doctor Higinio que también ha estado trabajando también muchas gracias por todo lo que se ha trabajado para llegar a esto que vamos a coronar con el esfuerzo, el trabajo y la colaboración. Hoy me lleno de mucha emoción dándoles este importante anuncio para el Estado de México. A pocos días de concretar el inicio del nuevo gobierno del Estado hoy tengo el honor de representarles a un valioso equipo que me acompañará en esta misión histórica que es la de transformar nuestro Estado en un lugar de paz, de bienestar, de desarrollo, pero sobre todo de dignidad para el pueblo mexiquense. Cada uno de los miembros de este equipo ha demostrado tener las cualidades necesarias para estar aquí junto a una servidora y que tiene no solamente la preparación y la experiencia necesaria, sino que para mí es lo más importante el demostrar la fuerza moral indispensable para el desempeño de sus funciones. Con cada uno de ellos y ellas reafirmaremos los compromisos adquiridos con el pueblo mexiquense, que es el de gobernar con transparencia y sin corrupción, el promover un gobierno del pueblo y para el pueblo y jamás traicionar los valores por los que tanto hemos luchado y los que tenemos la obligación de corresponder. El proceso de selección fue exhaustivo. Quiero decirles que me honro en estar muy agradecida con todos aquellos que presentaron sus currículums y que de verdad me enaltece mucho saber que tenemos grandes mexiquenses que tienen esa calidad para desempeñar una fusión. Este trabajo de la selección fue muy duro para contar con los mejores pero sé que muchos aunque no estén en un puesto en un cargo seguirán trabajando junto con nosotros. Quienes están ahorita se han ganado el honor de servir al pueblo mexiquense con trabajo con dedicación con constancia con dignidad y con honestidad. Todos debemos ser ejemplo de los valores de la 4T. Creo que es importante que el pueblo conozca a cada integrante por eso voy a tomarme el tiempo de mencionar a los que integran este gabinete. Secretario General de Gobierno Horacio Duarte Olivares. Yo creo que los vamos a pasando al frente para que ya los vayan conociendo. Secretario de Seguridad Andrés Andrade Telles. Secretario de Salud Macarena Montoya Olvera. Secretario de Trabajo Norberto Morales Boblete. En la Secretaría de Educación Ciencia Tecnología e Innovación Miguel Ángel Hernández Espejero. En la Secretaría de Bienestar Juan Carlos González Romero. En la Secretaría del Campo María Eugenia Rojano Valdez. Secretaría de Desarrollo Económico Laura González Hernández. Secretaría de Cultura y Turismo Nelly Carrasco Godínez. Secretaría de la Contraloría Hilda Salazar Gil. Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible Aleli Rubio Arrónix. Secretaría del Agua Pedro Moctezuma Barragán. Secretaría de las Mujeres Mónica Chávez Durán. Secretaría de Movilidad Daniel Andrés Cibaja González. Y en Consejería Jurídica Jesús Jorge Zamora. También quiero anunciar que el compañero Eugenio Martínez Miranda será nuestro encargado no solamente de proyectos especiales de la gobernatura sino también nuestro compañero que va a ver lo de gabinete. Bienvenido doctor si es un amable. Si bien este gabinete será fundamental para impulsar los cambios que nos hemos propuesto quiero resaltar la labor protagónica que tendrá nuestro pueblo. Recordemos que esta administración lo que pretende es una mayor participación de nuestros ciudadanos en cada una de nuestras acciones. El nuevo gobierno del Estado de México se debe al pueblo y su servidora estará siempre al servicio de él. Que nos dio la confianza. Recordemos que el pueblo es el eje de la transformación. y como se dice con el pueblo todo sin el pueblo nada. A todas y a todos los líderes comunitarios a todo el pueblo que había sido obligado y que hoy tienen el deseo de contribuir y sumar a este proyecto quiero decirles que a ustedes son lo más importante que ustedes son lo prioritario para este gobierno y para su servidora. Cuento con su talento, con su fuerza, con sus ideas, pero sobre todo sé que cuento con su confianza para echar a andar los enganajes de la transformación en nuestro Estado. Como lo decimos en nuestra frase institucional, desde ahora el poder de servir será realidad. Vamos a transformar el destino del Estado de México. Vamos a gobernar junto con el pueblo y para el pueblo. Que viva el Estado de México. Muchísimas gracias. Invitamos a nuestra gobernadora electa la maestra Delfina Gómez y a los integrantes de su gabinete a permanecer en sus lugares para tomar a la fotografía oficial. Gracias. Bueno, amigos, pues ahí está el gabinete de la maestra Delfina que estará realizando el trabajo de la transformación. Espérame, este, este es su gabinete y bueno, pues el día de mañana, el día de mañana no se pierdan por la tarde la transición ya oficial desde la sede legislativa y en compañía del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador y bueno, como lo escucharon también el tema el tema que tiene que ver con la inauguración también del constituyente el tren que por fin empieza a rodar desde Toluca que todavía no llega a la Ciudad de México que todavía le falta amigos y bueno, también mañana el presidente estará muy temprano desde Toluca. No sabemos cuánto vaya a durar la mañanera, amigos, no sabemos cuánto vaya a durar la conferencia mañanera el día de mañana pero me imagino que va a durar muy poquito porque si no el presidente no llegaría al evento tampoco, no sé ahorita a qué horas está confirmable este tema pero lo estaremos lo estaremos indagando y obviamente pues también estaremos haciendo una transmisión ya desde Toluca mañana no se pierdan la transmisión desde el canal de Eli mi canal también y no sé si vaya al búfalo ahorita está en el zócalo el desgraciado perro nos había dicho que no iba a venir y ya está allí este en el zócalo está sacando el alumbrado déjenme les muestro este lo que está haciendo el bufalito ahorita váyanlo a acompañar y váyanle a echar hey hey ya me estoy me estoy ahogando amigos ahí está miren el perro desgraciado ahí está ahí mándenle saludos dígale que vienen de mi canal y este échale hey ahorita al perro no sé si sea él pero me imagino que sí debe de ser él no te lo va a pegar en la nariz van a ver va a pegar en su trompa el bufalito si debe de ser él no porque ni siquiera lo han escuchado hablar lo han escuchado hablar que es búfalo hijo de su madre dijo que no iba a venir el desgraciado y ya está acá en la ciudad de México lo va a pegar en su nariz va a saber pero bueno amigos cuídense mucho nos vemos nos vemos el día de mañana con más información no se pierdan la información no se pierdan la información cuídense mucho gracias por estar aquí en el canal y nos vemos nos vemos el día de mañana con la información de la toma de posesión de la maestra delfina desde Toluca cuídense mucho nos vemos amigos nos vemos bye victor blogs que no se pierdan Gracias.